Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Akelemmak, comida de cacerola árabe. Hoy vamos a hacer una comida riquísima que se llama Malfouf en árabe, que es envase de repollo, repollo blanco. El Malfouf es similar a las hojas de parra, el relleno que se hace con las hojas de parra que es con arroz y carne. Y nosotros vamos a hacer algo similar con nuestro Malfouf acá. Lo que vamos a hacer hoy es una comida muy tradicional que se come en Siria, que se come en Líbano, en varios países árabes como Jordania. Y lo que va a llevar es una taza de arroz. Este arroz que yo elegí es un arroz jazmín, pero puede ser de cualquier arroz. Este arroz fue lavado dos o tres veces con un colador y lo hemos escurrido. Después vamos a utilizar carne, carne de cordero que tengo acá, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de carne. Este relleno que yo voy a hacer del Malfouf no va a ser con carne picada y arroz, sino lo voy a hacer directamente con arroz y especias. Y el cordero va a ser nuestra base de la cacerola, de la comida. Vamos a poner el cordero ahí y después los Malfouf arriba, pero los Malfouf medio vegetarianos sin la carne picada. Lo que vamos a utilizar de condimento que tengo acá, se lo voy a mostrar a la cámara. Ahora vamos a utilizar por un lado comino, dos cucharadas de comina. Después dos cucharadas de osfor. En realidad esto es como una especie árabe que da un sabor medio al limonado. Ustedes lo pueden reemplazar con sal, esos condimentos que vienen de sal con limón. Después acá lo que tengo es jengibre, una cucharada de jengibre y una cucharada de pimienta, de pimienta negra, pimienta marrón, perdón. Y bueno, obviamente tenemos nuestro arroz acá. Después lo que también vamos a utilizar son cuatro dientes de ajo. Vamos a utilizar dos cucharas de menta deshidratada. Después les puedo explicar en otro capítulo cómo deshidratar la menta, pero si no tienen menta deshidratada pueden utilizar orégano. Y después vamos a utilizar el jugo de varios limones. En este caso yo tengo alrededor de cinco limones que voy a utilizar. ¿Cuál va a ser el primer paso? Vamos primero a agarrar nuestro arroz y lo vamos a meter en este bol. Así que bueno, agarro mi arroz, lo meto en el bol, tranquilo. Y ahora lo que voy a hacer a este arroz que tenemos acá, recuerden que es una taza de arroz. Vamos a ponerle el agua que tiene acá. Vamos a ponerle los condimentos que habíamos dicho que le íbamos a poner. El comino, el osfor, que es esta especie de árabe que la pueden reemplazar con sal y limón. El jengibre. Y la pimienta marrón. Acá lo que también le voy a agregar es sal. En este caso yo no le puse sal, entonces voy a poner bastante sal. Y la voy a mezclar. Voy a mezclar todo lo que es esta mezcla. Perfecto. Lo que también le voy a meter a esta mezcla es un poquito de cítrico de granada. Si no tienen cítrico de granada, como habíamos dicho en otro capítulo, pueden buscar un acheto fuerte de frutos del bosque. Así que ahora se lo voy a poner. Acá lo tengo, lo saqué de la heladera. Vamos a ponerle un chorrito. Perfecto. Así le da un sabor cítrico a nuestra mezcla. Vamos a seguir mezclando el arroz. Y ya tenemos nuestro arroz. Obviamente, como les dije antes, lo pueden hacer con carne picada. Agarran alrededor de, por taza de arroz, alrededor de 150 gramos de carne picada. Y lo mezclan con esto. Esto ya lo voy a preservar. Lo voy a poner en algún lugar. Y ahora vamos a trabajar con nuestro repollo. Acá tengo yo un repollo bastante grande. Como elijan, traten de elegirlo bastante grande. Lo que voy a hacer es agarrar el corazón, que es esto, acá. Y con un cuchillo, con la ayuda de un cuchillo, voy a ir formando un círculo en el corazón del repollo. Y como queda, ya está la idea. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar esto y ponerlo directamente en agua, en una cacerola con agua hirviendo. Pero lo ponemos directamente así, ¿no? O sea, el lugar hueco para el lado de la cacerola. Así que bueno, ahora lo vamos a hacer y les muestro cómo siguen estos pasos. Bueno, señoras y señores, acá tenemos nuestro repollo. Como les dije, les saqué el corazón. Lo que voy a hacer ahora, acá tengo un agua en una cacerola que está a punto de hervir. Bien, agarramos el repollo directamente y lo metemos suavemente acá, en la olla. Perfecto. Y así lo vamos a dejar alrededor de 10 minutos cocinándose con el agua que va hirviendo. Así que en un ratito nos vemos. Bueno, mientras nuestro repollo se está ablandando con el agua, hirviendo, lo que voy a ir yo es aprontando otras cosas. Voy a agarrar la carne, lo que hice acá es trozarla. Trocé la carne en pedacitos chiquititos, el cordero. Y voy a salpimentarlo. Voy a agregarle sal. Perfecto. Y le voy a agregar pimiento. Buenísimo. Una vez que esto ya haya hecho, vamos a agarrar nuestra bandeja y vamos a empezar a hacer el trabajo de la cacerola en sí. Vamos a ponerle un poco de aceite, un aerosol. Vamos a ir colocando filé tras filé o pedacito tras pedacito de carne, cosa que tapemos un poquito la bandeja. Listo. Ahora, el siguiente paso es agarrar también y aprontar otras cosas que podemos hacer, que es agarrar el ajo que tenemos nosotros acá y empezar a hacerlo chiquitito, o sea, picarlo directamente. Acá tenemos la menta deshidratada. Y ya tenemos el adobo que vamos a utilizar para... Para la salsa, que es el ajo con menta deshidratada. Así que bueno, ahora volvemos y les voy mostrando el otro paso. Bueno, señoras y señores, ya tenemos nuestro repollo. Así que vamos a agarrar hoja por hoja y vamos a empezar a hacer nuestro malfuf. Lo primero que les aconsejo es cortar los costados. Ahí está. Vamos a cortar el otro costado también. Para hacerlo de una manera rectangular. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer... Es empezar a envolver nuestro arroz. Acá tenemos... Vamos a poner un poquito acá. En la primera hojita. Y vamos a empezar a cerrar nuestro malfuf. Con la práctica van a ver que va a ser muchísimo más fácil. Perfecto. Ahí está. Los costados los pueden cortar también. Y ya tenemos nuestro primer malfuf. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo después va a ir quedando todo. Este malfuf lo voy a guardar, pero con el resto de las hojas las voy a poner acá en la base de la carne. Y vamos a hacer eso con cada malfuf. Con cada repoco, no... Cada, perdón, hoja de repollo. Bueno, señoras y señores. Acá tenemos nuestra olla. Con un poquito de las hojas de repollo. Lo que vamos a hacer es agregar un poquito de sal acá. Y empezar a poner nuestros repollos. Vamos a poner como si fuesen cigarros acá. La primera. Ahí está la segunda. Vamos a cerrarla mejor esta. Perfecto. Y vamos a ir poniéndola de una forma, de esta forma. Listo. Listo. Siguiente paso. Siguiente paso. Vamos a agarrar una cacerola que haga de peso y la vamos a poner arriba. Esta es una cacerola que yo la llené con agua y va a ser de peso de la otra cacerola que está abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar agua acá directamente a la parte que está abajo. Vamos a llenando todo. Vamos a llenando todo. Despacito. Perfecto. Vamos a llenarla de acá. Cosa que tape nuestro mal fuf o nuestro repollo que tiene pinta como si fuese de raviolones. Vamos a seguir poniendo agua. Y ahora sí, ahora esto lo vamos a llevar a la olla, perdón, al calentador y lo vamos a dejar fácil media hora a fuego fuerte. Así que bueno, ahora volvemos con cómo queda esto. Bueno, señoras y señores, nuestro repollo se está haciendo acá. Lo que vamos a hacer ahora es agregar, ¿se acuerdan del ajo picado con la menta deshidratada? Vamos a ir agregándolo acá en los costados de la olla. Perfecto. Esto le va a dar un sabor único. Buenísimo. Y también vamos a agregar el jugo de limones. Bueno, y acá tenemos el limón exprimido. Vamos a poner en todos lados de nuestra cacerola. Así nuestro repollo toma el gusto del limón, el ajo y la menta. Vamos a ir. Perfecto. Ahora seguimos dejando esto. En total lo vamos a dejar alrededor de 40 a 50 minutos. Si lo quieren dejar una hora, también lo pueden dejar. Pero bueno, ya faltan alrededor de 10, 15 minutos acá y ya terminamos con el plato. Bueno, señoras y señores, miren cómo quedó este platazo increíble con el repollo, con la carne de cordero y obviamente acá la salsita. Increíble. Se agarra un poquito de salsita, que es la misma salsa, y se le pone acá arriba. Así ya directamente uno lo come. Hay gente que también lo acompañan con yogur natural y ajo, pero esto, señores, les aseguro que es riquísimo. Así que bueno, así quedó nuestro plato. Espero que les haya gustado. Espero que se animen a hacerlo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo acá del equipo Akelemmak. Y si Dios quiere, nos vemos en una nueva presentación de Akelemmak. Comida tradicional de cacerola árabe. Un abrazo para todos y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.